También se puede aprovechar la materia orgánica que se genera dentro de los hogares y jardines, pues con ello se elabora una composta que puede beneficiar en gran medida al césped, las plantas, hortalizas e incluso al medio ambiente, ya que no es dañino para la salud ni para la naturaleza y sirve como abono natural. La elaboración de composta dentro de los hogares no tiene ningún costo y es fácil de hacer, solo se lleva un tiempo de entre 3 y 6 meses para obtener la composta lista para aprovechar sus propiedades. Primeramente, una vez que ya está copiada la materia orgánica, hay que tener un espacio en donde haya lugar de un rectángulo de 2 por 3 metros, de 2 metros es lo mínimo de una composta, pues si hay mucho espacio y mucha materia orgánica, de largo puede tener 5, 10, 50 o 10 metros según lo que se requiera, por lo mínimo es 2, en este caso lo estamos haciendo de 2 por 3, y el proceso es de que se hace capo por capo. Primeramente, bueno, se pone abajo un plástico para poder recuperar el exiviado, que el exiviado es del agua que se utiliza para hacer la composta, pero que después que se le esté echando a la composta cada tercer día, va lavando los nutrientes y que van a estar poniendo de color oscuro. Después de que se haga eso cada tercer día, durante un mes y medio, este exiviado está listo para aplicarse a los cultivos tanto en la casa como en el campo. Y es un abono natural, orgánico, sostenible, sustentable, que no causa daño a nada y que no nos cuesta dinero, únicamente el esfuerzo de hacerlo y para el propósito hay que aprender primero. La materia orgánica es todo lo que se puede, restos de vegetales y animales también. Y para que se haga se requieren varias cosas. Primero esa materia orgánica que es la materia prima para la composta. Después el agua que se le echa para que la humedad del agua que se le echa sirva para eso también. Y temperatura también que es del sol, que hace que aumente y que por lo tanto, junto con la humedad, las bacterias y los hongos que van a degradar la materia orgánica se reproduzcan más rápido. Después está el solo común si es que se hace la composta por primera vez y que ahí están las bacterias y hongos. Y una vez que se hace la primera, pues ahí va a haber ya materia para que se le eche a las siguientes compostas. Esa materia, perdón, ese suelo común también tiene las materias, tiene bacterias y se le pone a la primera capa de materia orgánica después de echarle agua. Se le aplica el suelo común, una capita ligera de unos 2 o 3 centímetros solamente para coger la materia orgánica y nuevamente se le echa agua. Después de eso, otra vez otra capa de materia orgánica, ya que también pueden ser estírcoles de cualquier animal, menos de perros y gatos. Puede ser también el desperdicio de la cocina, es decir, las cáscaras de frutas, restos de verdura, que también es orgánico y sirve para todo este proceso. Y así es, capa por capa, hasta la altura de un metro, uno diez, se deja. Y la última capa debe ser de tierra. Después de que llega a este nivel, se tapa con plásticos de reuso para presionar todas las áreas de la conservación del ambiente, la R del reuso o de utilizar, y esos plásticos que ya no sirven. Se tapa con eso la composta, se detiene con piedras, pedazos de bloc, también que sea en la orilla, porque no se vuelve con el viento, y ahí se deja. Eso con el fin de que con la temperatura del sol, aumente la temperatura y más rápido se haga la composta. Es la última oportunidad que se tiene a fin de reducir la contaminación que padece nuestro medio ambiente. Debemos priorizar más que nunca el bienestar de nuestros hijos y que en un futuro puedan contar con un planeta sano, libre de contaminantes que puedan afectar su salud. Puede tardar de unos tres a seis meses la materia sólida, pero les decía, el exidiado, que es el agua que se le echa, está lista al mes y medio para que se le apliquen las plantas para cualquier cultivo. Los residuos sólidos es la composta en silla, hay residuos que se usan para la terra orgánica, que son muy duros, por ejemplo, algunos troncos de árbol, ramas gruesas, pero que aquí en nuestro caso, como no tenemos la trituradora, lo que se llama es cortarla con machete, desmenuzarla lo más que se pueda, para que haya más superficie de contacto entre esa materia y las bacterias y los hongos, y se haga el proceso. Si no se logran hacer en una primera composta todos esos troncos gruesos, se dejan para la otra composta, y si no, en la siguiente. Pero en algún momento se tiene que degradar. El costo-beneficio es en favor del ambiente, de la naturaleza, porque vemos por una parte cómo hay basura de todo tipo en todos lados, dando mal aspecto, produciendo enfermedades, y se está produciendo esa materia buena para muchas cosas. Y lo que se obtiene de beneficio al hacer todo esto, ya que estamos adquiriendo la cultura ambiental para defender nuestro planeta. Cada vez vemos cómo la contaminación, el deterioro, va en avance, y por ello el cambio climático que causa inundaciones, causa sequías, una serie de problemas que tenemos que detener. Estamos a tiempo, pero tenemos que actuar ya, y hay que también fijarnos en los pequeños, en los niños, adolescentes, jóvenes, porque ellos son los que nos van a ayudar a que todo esto se detenga y que lo revirtamos y que recubramos nuestro planeta Terra porque lo estamos acabando y no tenemos otro planeta. ¡Gracias!